Había una vez una familia de gatitos que vivía en una pequeña casita rodeada de jardines y prados. Los gatitos eran siete en total y cada uno tenía un nombre diferente copo de nieve, pelusa, luna, raito, tito, manchas y pancho. Eran tan unidos que siempre jugaban juntos y se ayudaban mutuamente en todo lo que necesitaban. Un día, mientras los gatitos jugaban en el jardín, se encontraron con un pequeño ratón que huía de un gato callejero. Los gatitos no dudaron en ayudarlo y juntos lograron alejar al gato y rescatar al ratón. A partir de ese día, el ratón se convirtió en su amigo y siempre jugaba con ellos. Un día, estando todos juntos, se dieron cuenta de que la casita en la que vivían estaba muy vieja y necesitaban repararla. Decidieron buscar una solución para arreglar su hogar y sin dudarlo se pusieron manos a la obra. Copo de nieve y pelusa buscaron materiales para construir. Luna y raito ayudaron con la decoración y tito, manchas y pancho se encargaron de la seguridad y vigilancia. Así, poco a poco, lograron construir una hermosa casa para vivir, que incluía una sala grande con mucha luz natural, un comedor con mesas y sillas para poder comer juntos, una cocina completa y un jardín trasero con columpios y un árbol enorme para trepar. Los días pasaban rápidamente y los gatitos se divirtieron jugando y explorando su nuevo hogar. Pero un día, el ratón les contó que corrían peligro debido a que un grupo de zorros acechaba la zona. Los gatitos sabían que debían hacer algo para protegerse y decidieron poner manos a la obra. Con mucho ingenio y creatividad, los gatitos construyeron un sistema de seguridad que consistía en alarmas, cámaras y trampas que les permitieron proteger su hogar y evitar que los zorros invadieran su casa. Desde entonces, los gatitos vivieron felices y seguros en su hogar, siempre unidos y dispuestos a ayudarse mutuamente. Ahora, su casa era el lugar más seguro y feliz de todo el vecindario, sorprendiendo a todos con su creatividad y determinación para proteger lo que más querían su hogar y su amistad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.